Con el propósito de que antes de concluir la presente administración del Distrito Federal inicie su operación la Ventana Única de Transparencia, en la que se concentrará la información de oficio de todos los entes obligados de la ciudad, inició la capacitación de los responsables de las oficinas de información pública y la etapa de pruebas con los organismos que concentran mayor cantidad de datos de carácter público. En el acto inaugural de la primera reunión 2012 de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, RETAI, el comisionado ciudadano David Mondragón Centeno señaló que el InfoDF ha estado compartiendo las metodologías de evaluación con otros órganos grandes del país a fin de que se pueda lograr un avance más homogéneo en materia de transparencia a nivel nacional. Sino que en la relación con la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, que es la que agrupa a todos los órganos grandes del país, pues ha habido últimamente ya un reconocimiento incluso mucho más expreso, mucho más explícito, de tal manera que hemos estado últimamente yendo a los estados, a varios estados, ya llevamos seis hasta el momento, en los tres meses que llevamos de este nuevo pleno, a transmitir la experiencia de estos criterios de evaluación, de esta metodología, de estos procesos, organización y relación que tenemos con los entes obligados. Para finalizar, el comisionado Musio Israel Hernández Guerrero coincidió con su homólogo en el sentido de que, ante el relevo institucional que se aproxima, es necesario mantener los niveles actuales de transparencia en la información pública, puesto que es un elemento que coadyuva a la defensa y protección de otros derechos ciudadanos. Sin más, yo les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho el asunto del trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años y también, por supuesto, los cominos que eso nos hace también muy responsables de mantener, por supuesto, el nivel de transparencia, de acceso a la información y ahora de datos personales a la ciudad como una de las más transparentes. Muchas gracias.